Soy Miguel Ángel Fernández, técnico comercial y especialista de cultivo para melón y sandía en la provincia de Almería de Semillas Fito. Venimos a presentaros el melón amarillo Malerva, una variedad líder en su segmento de siembra, ideal para trasplantes, del 20 de febrero en adelante, y que tiene una serie de características exclusivas que la hace el líder por derecho. Malerva tiene una planta de vigor medio-bajo, muy equilibrada, con una floración fácil y abundante, lo cual nos permite conseguir un fruto de muchísima homogeneidad. Con Malerva conseguimos un fruto con altísima calidad interna y externa, una semilla que en su punto de madurez no llega a penetrar en la pulpa, con lo cual conseguimos una calidad, un sabor impresionante. La ventaja fundamental de Malerva, su característica más importante, es la precocidad. Conseguimos un fruto entre 10 y 15 días más precoz que las variedades de la competencia, consiguiendo unos niveles de azúcar y de grado abrir, rondando los 15-16, que consiguen un azúcar en la boca impresionante. Gracias. 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 Gracias.